Hola, ¿cómo están? Estamos finalizando el año. Como sabemos hacer en el CPI a fin del ciclo, quiero compartirles los trabajos de algunos de sus compañeros que realizaron trabajando desde casa durante estos meses. Muchos de estos trabajos se basaron en algunas de las actividades propuestas por el taller de arte, pero también en intereses que cada uno quiso compartir. En esta primera muestra les comparto dibujos de Carlos Chumbita, Marcelo Sorvaro y Mariana Sota que fueron mandando al mail y al whatsapp del CPI. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero lo hayan disfrutado y esta sea una manera de poder acercarnos, aunque sea virtualmente, a lo que cada uno estuvo haciendo durante este tiempo.